El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. ¡Muy buenos días, Panamá! Hoy es domingo 17 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21 nos escucha por KW Continente. Una semana que termina con más preguntas que certezas. Más que nada, bueno, faltan ya escasos 50 días para las elecciones y saber qué va a pasar es uno de los grandes incógnitas que tienen los panameños. Sobre todo que esta semana aparece esta encuesta del diario La Prensa que pone a José Raúl Molino más allá del doble de ventaja sobre los que le siguen en esta escalera. en un momento en el cual se da un debate donde nos dejan más dudas que respuestas. Una semana donde al fin salimos de aquella lista negra de la Unión Europea. Y de eso seguro va a ser tema obligatorio en la semana que arranca. Bueno, si persiste el problema de la basura, esta semana también empezamos con el incendio en Cerro Patacón y la crisis de la basura en Panamá y San Miguelito. Pero sin lugar a dudas el tema de la semana. El caso José Raúl Molino y esta demanda de inconstitucionalidad al acuerdo del Tribunal Electoral referente a la decisión de inhabilitar a Ricardo Martinelli y de poner como candidato de los partidos realizando metas y alianzas a José Raúl Molino. Para ello me acompaña pues don Silvio Guerra Morales. Bienvenido como siempre. ¿Por dónde cogemos este entuerto? Por donde usted quiera en este momento tomarlo y entramos al análisis. Ok. Uno, los fallos del Tribunal Electoral. ¿Puede alguien externo influir y más en lo que se pretende que se puede decir que es descabezar al partido realizando metas en la papeleta presidencial? ¿Qué pasaría? ¿Habría que poner a otra persona? ¿Habría que posponer las elecciones? Es decir, esto es algo inédito como parece que es la constante en este proceso electoral del año 24. Sí. Primeramente don Fernando Correa, gracias por brindarme los micrófonos de este noticiario y gracias por darme el voto de confianza, de estimar que el análisis que pueda brindarle al país pretendo sirva para sembrar claridad. No me estimo dueño de la verdad, pero sí persigo la verdad. No me estimo que el patrimonio de la verdad esté en mis manos, pero amo a la verdad. En razón de eso empiezo por decirte lo siguiente. Yo dije ayer o en días anteriores que la patria está viviendo capítulos inéditos. Es decir, en eso que el célebre jurista italiano Gian Battista Bicco decía el corsi et recorsi. Es decir, ese movimiento pendular del ir y venir, no solo de la política, sino también de la interpretación, integración hermenéutica del derecho. Yo debo señalarte que la norma de interpretación y de integración jurídica por excelencia es la norma constitucional. El buen jurista sabe que cuando se le plantea un problema jurídico debe partir de esta gran interrogante. ¿Qué dice la Constitución? Eso es. Aquí se ha dicho que una demanda de inconstitucionalidad frente a la decisión que emana de un acuerdo de los magistrados en pleno del Tribunal Electoral y aclaro algo, como petición de principio, mi hermano menor es magistrado de ese Tribunal Electoral. Pero eso no me castra ni mi opinión jurídica constitucional ni la objetividad del derecho que por más de 40 años me ha caracterizado en esta nación. Ni me castra tampoco el derecho a la opinión jurídica frente a los temas al decir de Aristóteles hay de aquel que diga que se sustrae de la política, el homo politicón por antonomasia. Estamos insertos en el Estado, en la red pública, como también lo diría el célebre Platón. En consecuencia, inserto en este esquema de diatribas forenses y políticas no puedo sustraerme del análisis y del debate. La decisión del Tribunal Electoral inhabilitan al exmandatario Ricardo Martinelli como candidato a la presidencia y yo lo he dicho, una inhabilitación que a mí no me termina de convencer pero el Tribunal Electoral lo inhabilitó. Cuando usted quiera hablar sobre un tema específico del por qué no me convence esa inhabilitación con mucho gusto usted me invita, coordino mi agenda y con el mayor de los gustos hablamos de administración de justicia, aplicación del derecho, ética y transparencia judicial. No tengo ningún problema en hablar sobre esos temas. Pero, al decidir también el Tribunal Electoral que el sucedáneo de esa candidatura como vicepresidente, candidato a vicepresidente, era a su vez habilitado para la candidatura a la presidencia, surgieron las escaramuzas, usted lo ha dicho muy bien, días antes ya se venía planteando en el ambiente político el tema si podía o no podía el señor Mulino ser candidato a la presidencia y lo que acaba de expresar hace poco el propio magistrado Valdez Escofere defendiendo, escúchese bien, defendiendo su tesis del Tribunal Electoral de que el señor Mulino está plena y perfectamente en acomodo constitucional y legal habilitado para ser el candidato por esos dos partidos, RM y el partido Alianza. Exacto. Bien, lo que hizo el Tribunal Electoral para los colegas, para los estudiantes de leyes era un acto de interpretación jurídica o era un acto de integración del derecho. Bien, la interpretación jurídica se entiende hecha cuando usted desentraña el sentido, alcance, el espíritu, el contenido de una norma jurídica. Ya hemos dicho que la norma jurídica por antonomasia en materia de jerarquía es la norma constitucional. El tema de la integración de las convenciones en cuanto permitan usar como basamento similar a la constitución, alguna norma llamado el bloque de la constitucionalidad. No es lo que ahora mismo está en debate, sino la norma constitucional. ¿Qué dice la norma constitucional al ser un acto de interpretación del derecho y no de integración? Dice así la norma constitucional, simple y sencillamente, que la materia electoral en cuanto interpreta esa materia es exclusiva, exclusiva, escúchese bien, del tribunal electoral. Y hacen tránsito al carácter definitivo y permanente, es decir, a la inmutabilidad e inimpugnabilidad. No puede ser de otra manera y añade la norma que estoy en referencia que solamente caben los recursos o las acciones de inconstitucionalidad. Pero cuando la Corte Suprema en años pasados alguien ha tratado de interponer una demanda de inconstitucionalidad cuestionando la interpretación que sobre determinada materia electoral ha hecho el tribunal electoral la Corte simplemente ha dicho un momentito la materia de interpretación no me pida que yo entre vía constitucionalidad o no analizarla porque eso es exclusivo, tarea exclusiva y excluyente para otras competencias inclusive la Corte, la Corte excluyente. ¿Ha habido algún caso donde eso? Uno, no dos, ni tres, varios. Por ejemplo. Bueno, no me pidas que... Sí, sí. Traiga fecha a día, me llora. No, 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 pero por ejemplo algún caso que digan, bueno, este caballero hizo dilucidarse. Varias situaciones la Corte cuando ve esa materia ha dicho esto es de interpretación no me pidas que yo tenga acceso. Delimitemos entonces el análisis. Lo que hizo el tribunal electoral fue integrar el derecho o interpretar la norma. Pues si nos vamos a las normas constitucionales respecto al ejecutivo ¿qué dice la constitución? Claro. Pues que el presidente es elegido junto a un vicepresidente y dice que ante las faltas absolutas o relativas del presidente ¿quién queda? El vice. Bien. En derecho esto se llama el principio del plus potets minus potets el que puede lo más puede lo menos y eso es elemental principio general del derecho en cuanto a la aplicación de la norma jurídica lo cual significa que desde esa perspectiva constitucional al determinar el tribunal electoral que quedaba habilitado para correr como candidato a presidente el señor José Raúl Bulino no constituye integración del derecho sino interpretación y a esa tarea hecha por el tribunal electoral no puede la corte suprema intentar siquiera introducirse o meterse alegando que se trató de un problema distinto a la interpretación no, 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 no porque ayer escuché uno va escuchando cosas y dice no, en verdad lo que están demandando es el artículo 177 que para elegir un presidente tiene que ir acompañado a un vicepresidente que realmente está en esta demanda de incondicionalidad y fue el propio tribunal electoral quien dijo este señor va a correr sin vicepresidente que esa es otra de las de los capacitados en ese acuerdo esa es otra lista en ese acuerdo pero présteme bien es que escúcheme bien es que si a mí se me viene a decir ahora no es que demandaron fue una norma tal entonces esa norma no va para ningún lado porque usted usted demanda de inconstitucionalidad el acto el decreto la ley que usted impugna y ataca y en este caso lo atacado es que la decisión en acuerdo de los tres magistrados del tribunal electoral donde uno su presidente termina razonando su voto en consecuencia un salvamento razonado bien de esta interpretación del derecho escúchese bien si nos vamos a la vía constitucional la interpretación es favorable al señor José Raúl Molino no contraria con lo cual lo que quiero señalar es que vía constitucional él tiene el paraguas constitucional y lo tiene el tribunal electoral para decir óyeme no me pidan que yo también descabece a quien fungía aquí o se presentó aquí como candidato a la vicepresidencia y que yo avale y que yo avale porque va contrario no solo a las normas constitucionales como como ya lo han dicho otros colegas contra los principios legítimos y propios de la democracia de una democracia pluralista y participativa de una democracia de acceso de la población a determinar como soberano con su voto si quiere a Pedro a María a Vallenato o a Sinforoso en el solio presidencial claro entonces no puede ser cierto y no creo que la corte suprema quiera irrogarse ahora el poder del soberano al contrario la corte tomó en cuenta el poder del soberano la voluntad popular para realizar un análisis de 25 disposiciones de la constitución y terminar señalando óyeme una ley que ustedes me quisieron vender como constitucionalidad yo encuentro que tiene 25 violaciones y voy a determinar que es inconstitucional hablo de la 406 no estoy hablando de otra cosa por lo cual lo que te quiero señalar usando este ejemplo usted cree que la corte allí no consideró el tema del consenso democrático cuando cientos de miles y miles de ciudadanos jóvenes adultos ancianos todas las edades fueron a la calle a defender sus riquezas naturales a defender su dignidad nacional a defender la soberanía nacional yo no creo repito que la corte ahora disparándose en los pies venga a decir voy a sacar a este señor porque esto es inconstitucional es que no hay perfil no hay mecanismo que se pueda decir bueno sabe que es inconstitucional mire los expertos en derecho electoral panameño ya lo han dicho si usted lo candidatiza a un partido para correr a la presidencia de la república y se realiza usted emana de una decisión democrática de su partido luego usted como candidato define quien quiere usted que lo acompañe en esa dupla en ese binomio de presidente y vicepresidente en la carrera en estos comicios generales para mi sui generis y digo sui generis hombre que estoy por encima ya de los 60 años nunca antes había vivido ni estado en este mare magnum tan controversial una vorágine electoral que lejos de respetarse la auténtica democracia y las instituciones de la democracia dentro de las cuales el sufragio está de primero una vorágine en donde usted se asoma a la calle señor y yo creo que usted se ha dado cuenta la población parece que está en babias dice que estamos viviendo que es esto la población se siente irrespetada el pueblo se siente vilipendiado porque un ambiente democrático es lo que se venía llamando la fiesta electoral esto se está tornando un funeral un funeral y usted me sacó la palabra de la boca entonces aquí hay una carrera ahora mismo hacia la presidencia en donde las reglas valen para uno y para otros no en donde en nombre de la democracia y del derecho se están haciendo cosas que terminan por asesinar las instituciones propias de la democracia en el quinto inning dijo que ahora en adelante son cuatro strikes entonces usted no me puede mandar al juego mandar al juego escúchese bien y resulta ser que en el noveno inis cuando ya voy ganando aparece el árbitro ni siquiera electoral sino un árbitro ordinario ya me se corta y me dice no tú no vas pero estamos en el noveno inis he metido todas las carreras a vida y por haber han sido justas legales correctas honestas transparentes no no tú no vas es que me acordé que hay una norma por allá que debo aplicar y por qué te digo esto y voy a decirlo por adelantado por eso te hablé cuando quieras hablar de la inhabilitación con gusto vengo tú inhabilitas a un candidato a la presidencia cuando tú mismo como tribunal electoral lo llamaste y le dijiste señor usted ganó una primaria y usted es el candidato por los partidos tal tal a la presidencia de la república yo te hago una pregunta estabas o no estabas ya en curso del proceso y el torneo electoral y ahora me dices a mí bueno es que te voy a inhabilitar espérate espérate un momentito un momentito ya el proceso electoral definió las reglas del juego porque si se trata de ese mecanismo vamos a inhabilitar a todos aquellos que le encontremos con razón o sin razón con fundamento o sin fundamento una causal hoy me decía alguien a mí don Silvio 4 por 8 es 40 y le digo yo como abogado a un abogado no le hagas esa pregunta porque el abogado te va a decir que quieres que sea hágasela a un matemático pero elementales cuestiones del derecho por muy brillante que usted sea abogado por muy jurista que usted sea como fiscal o como magistrado hay cosas que usted no puede cambiar y eso se llaman los fundamentos del derecho y cuando el derecho tiene su fundamento es para que usted construya el análisis y el discurso jurídico el problema aquí te voy a decir cual es o uno de los problemas es que mucha gente quiere hablar de derecho aquí mínimo hay gente que se te acerca jamás han cursado una facultad de derecho y te dicen yo no soy abogado pero domino el tema bueno como todos los temas la economía pasa lo mismo perdóname perdóname querido yo me gradué en el año 1985 de la facultad de derecho y todavía no termino de estudiar y todavía no puedo y rogarme el título de que domino todos los temas pero lo que si te puedo señalar es que estoy viendo muchas aberraciones en la interpretación en la aplicación y en la ejecución del derecho si la norma te está diciendo es privativa y exclusiva la interpretación de la materia constitucional adscrita al tribunal electoral te hago ahora yo una pregunta o que el pueblo se responda debiste como magistrado sustanciador admitirla hay una cosa que yo aprendí en derecho procesal con los maestros rosarinos entre ellos Alvarado Belloso en Argentina lo primero que un juez hace es ver si la demanda es idónea eso es lo que se llama inepta demanda cuando no es idónea es inepta demanda al ser inepta la demanda señor usted está viendo que la materia no está atribuida en interpretación a la corte ¿cómo la vas a admitir? digo si entrar a dirimir el tema de que a la velocidad del rayo al día siguiente ya había ya mandó para el curso ya había resolución más que de admisibilidad nosotros los juristas decimos de procesamiento o procedimentar la demanda procedimentar significa abriste abriste ¿no? el compás pronuncie ese procurador vamos aquí luego al tema de los abogados que quieran presentar alegatos y yo le pido a la casta forense nacional que haga uso del conocimiento jurídico aunque a final de cuentas la corte puede o no puede considerar un solo alegato pero presentemos presentemos los alegatos en pro de la constitucionalidad y yo quiero decirle algo al país yo no voy a permitir el cliché nefasto porque aquí todo el mundo quiere impugnar así sea sin fundamento bueno ahora el doctor guerra está defendiendo a fulano o a fulano no 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 a mi me van a respetar yo estoy defendiendo este librito que se llama constitución nacional estoy defendiendo eso que se llaman las leyes de la plenitud hermética del derecho estoy defendiendo eso que se llama la lógica y la objetividad del derecho porque mañana es usted mañana es Pedro mañana es María y a mi en los años o décadas que llevo de ejercer la profesión le ruego a Dios que nadie venga a decir ayer dijo esto y hoy dice lo otro trato de ser coherente en mi discurso y si dije algo a mantenerlo y si no lo dije a sustentar que no es cierto pero lo que hoy estoy señalando aquí es que cuando las instituciones de la democracia refieren dos conceptos de esencia sociológica cual es el consenso y el disenso democrático no hay tribunal de justicia en ninguna parte del mundo que pueda ir en contra de eso que desde la antigua Roma se llamaba o se denominaba la salvación del pueblo salus populus suprema la salvación del pueblo es ley suprema y los que conocen un poquito de historia del derecho saben perfectamente que a las cortes de una nación al poder político de una nación a cualquier entidad ministerial de una nación debe regirlo lo que autores como Néstor Pedro Sayagüez y otros llaman la voluntad del soberano y esa voluntad del soberano no se manifiesta en ninguna otra época o fecha con acentuación y tilde como lo es en un torneo electoral entonces usted no puede alegremente distorsiona las reglas y los principios de estos comicios porque de lo contrario que sean entonces las instancias judiciales las que diriman el torneo electoral las que no las que diriman las que decidan quien va a ser presidente don Silvio perfecto gracias Silvio Guerra Morales con nosotros hablando del caso José Raúl Mulino sobre eso vamos a seguir tocando el tema porque va a estar con nosotros Seila Peñalba después del cambio Seguimos en Entre Líneas hoy es domingo 17 de marzo y otra que tocó el tema del caso de José Raúl Mulino fue Seila Peñalba es abogada por muchos años secretaria general del tribunal electoral y alguien que entiende muy bien hasta donde llegan hasta donde puede inmiscuirse la Corte Suprema de Justicia en temas electorales que por cierto son de preeminencia por parte del tribunal electoral este acuerdo de sala que tan fuerte que tan pesado es veamos el tribunal electoral que en vista no finalmente que el señor Ricardo Alberto Martínez se inhabilitaba de la candidatura a presidente y en su lugar asumía el vicepresidente de la fórmula que es el señor José Raúl Mulino aquí hago una llamada atención el acuerdo del pleno 11 del 4 de marzo consideró rebatió las diferentes posibilidades que tenían con base al código electoral de aceptar que una nómina con un candidato que ya estaba en firme sobreviviente a ese estado de estar en firme y su postulación sobreviniera una instrucción de inhabilitación por el hecho de que al haber sido condenado por más de cinco años como establece el código electoral y la constitución misma no pudiera seguir en la carrera ante ese escenario los magistrados debaten y deciden finalmente que a pesar de esa consideración estaba de eso también de que había un señor postulado a través de la ratificación como establece el código electoral de ese señor por lo que entendido está de que exilía por el estado tan especial de la situación que no pudiera él ser el candidato corriendo solo en la papelera a todo esto Fernando te aclaro lo siguiente procesalmente el tema no estaba reticoreado al momento de haber interpuesto esta demanda de inconstitucionalidad por lo siguiente el acuerdo del pleno fue dictado el 4 de marzo la reconsideración de parte del licenciado Alejandro Pérez que fue era candidato en la fórmula de la postulación a diputado fue el 7 de marzo luego el acuerdo del pleno que resuelve esa reconsideración es del domingo 9 de marzo luego la fijación del edicto de notificación en secretaría general debió ser el lunes 10 de marzo la desfijación de ese edicto el 11 de marzo y la ejecutoria vendría siendo hoy y mañana finalmente entonces si agarramos esta situación y nos vamos al código judicial en relación a la materia de recursos de inconstitucionalidad o demandas de inconstitucionalidad nos vamos a dar cuenta que el 2259 hasta el 2265 del código judicial a respecto de esta de esta de esta demanda requiere formalidades que se trata hasta de detallar las normas que fueron violatorias como la el recurso el acuerdo declarado inconstitucional en un segundo párrafo nada más en que se refiere a la habilitación del señor Mulino como como presidente sin suplente pudiera estar surtiendo efecto fíjate 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 demanda de inconstitucionalidad de ser admitida no la he leído solamente he leído extracto de ella por las redes que circularon esa misma noche pero ese procedimiento es largo por lo menos se lleva a dar traslado al procurador general de la nación o de la administración según estén de turno ellos tienen días contados para poder responder luego creo que son mayores o más o menos de los 10 días luego cuando devuelvan el expediente se publicará un edicto por 3 días en un periódico para que luego de los 10 días al final de la última publicación en el periódico puedan prestarse los interesados a hacer argumentos luego el sustanciador tendrá 10 días más para hacer un proyecto y poderlo circular más o menos por allí es el procedimiento en la práctica Fernando si nos vamos a los tiempos hoy 13 de marzo están corriendo exactamente 52 días para el 5 de mayo del 24 si a eso sumamos este trámite que te estoy indicando sencillamente serían alrededor de 30 días con suerte entonces qué tiempo quedaría para el candidato 22 días y por otra parte la logística del tribunal al tener que imprimir las papeletas de votación del presidente de la república que es una boleta nacional porque va a estar en todas las mesas de votación te imaginas qué sería la corredera para los efectos del tribunal poder imprimir distribuir custodiar en las regionales para luego trasladarla a los centros de votación que están habilitados para el 5 de mayo fuera del aspecto legal Fernando yo creo que la institución electoral que tiene competencia privativa de acuerdo a la constitución de la república ya habló ya dijo y más aún indicó que haciendo una extensión grande de las normas legales y constitucionales derivaba en que por razón de las consecuencias que pudiera generar la no participación de un candidato presidencial en los partidos realizando metas y alianzas se perjudicarían a otras candidaturas como son por ejemplo los 20 candidatos del Parlacén tanto del RM como de alianza a su vez afectaría el tema del 2% de los votos válidos para poder subsistir que se toma en cuenta la votación de los distintos cargos de votación popular que hayan tenido en sus papeletas ambos partidos también se afectaría el tema del financiamiento público post electoral que va dirigido en relación a la cantidad de votos que haya tenido también él entonces Fernando si la justicia está hecha para dirimir algún tipo de conflictos no creo que sea dable insalidable que a estas alturas con tantos problemas como los que escuchaba antes de de esta intervención mía de los entrevistados en este fíjate Fernando Panamá tiene suficientes problemas ya están queriendo ver cómo se salen no cómo se ahondan en ellos vayamos a una contienda electoral limpia transparente donde el que gane simplemente sea por los votos que se metan a su favor y que el tribunal electoral ejerza su función objetiva transparente e imparcial sobre todo eso a la larga pues esa inhabilitación es como si fuera una muerte civil es decir y en caso de muerte o inhabilitación sube el suplente la cosa es que con el presidente no existe jurisdicción y qué posibilidad hay de que lo que falle la corte sería de ahora en adelante no aplicable a esta en esta situación fíjate Fernando lo dije o lo intenté indicar así al inicio esta situación que hoy ocurrió o está ocurriendo con el señor Ricardo Martinelli es inédito es inédito porque para los efectos de la justicia electoral o de mejor dicho de los trámites administrativos de postulaciones de alianza él estaba en firme desde el 30 de noviembre tanto así que el calendario electoral establecía que al 30 de diciembre 31 de diciembre perdón del 23 deberían estar ya en firme todas las postulaciones y las alianzas tanto así que el 11 de enero se publica un boletín electoral contentivo de los nombres de las candidaturas que estaban en firme y allí salen diputados alcaldes y demás tú te imaginas el derecho afectado o la afectación o derecho que se puede causar a otra persona que indistintamente de la figura del señor ricardo martinelli está siendo postulado también bajo la bandera del partido rm y de alianza y que ahora están colgando de un fallo de inconstitucionalidad para entonces saber si siguen haciendo propaganda si siguen realmente armando su organización fernando la justicia no está hecha para entrometerse en los asuntos políticos eso no es lo correcto lo correcto es ya se dio el hecho específico sobre una persona que como indica esa inhabilitación por la sentencia que se refiere a cinco años o más como indica el código electoral y la constitución es una muerte civil para los efectos de poder a futuro en principio así viéndolo hasta ahora poder correr a otros cargos de elección pero es decir en materia electoral no se había quedado de que eso es tema específicamente del tribunal electoral por supuesto por supuesto y te lo indico aún más el tribunal electoral al momento de hacer los razonamientos y los considerandos que puso en ese acuerdo 11 debatió y decía que había dos corrientes la una que si se tomaba en cuenta la norma del 362 que indicaba que si un candidato postulado ya declarado idóneo y en firme tuviera alguna razón para impedir su participación debería asumir el suplente es decir el que estaba nominado a suplente esa es la norma legal electoral y sobre ella no existe ninguna otra norma ni interpretación ni aplicación ni aplicación que no sea del tribunal electoral aquí estamos hablando de que están queriendo enfrentar competencias constitucionales las del tribunal electoral y la de la propia corte suprema de justicia que una no es sometida a la otra jurisdicción la jurisdicción electoral es autónoma independiente entonces considero yo que por salud realmente y porque en estricto derecho la afectación que se pudiera causar a otras candidaturas a estas alturas esto no sería saludable para el país aquí que gana el que tenga los votos a estas alturas Fernando las campañas deberían estar más enfocadas en causarse daño a estar introduciendo en el módulo de la aplicación de los observadores de meta quiénes son los que van a estar cuidando sus votos deben estar preparando a esas personas que van a estar como observadores en las mesas en las juntas a su propia membresía de cómo votar y cómo defender el voto Fernando porque al final del día cuando pase el 5 de mayo vengan los resultados oficiales que van a ser los de las actas de las mesas servirán como prueba para impugnar posibles proclamaciones son las actas no va a ser fallo del tribunal electoral no va a ser el fallo de la corte suprema que en estos momentos estamos discutiendo pero qué pasa por ejemplo ya el voto adelantado debe estar funcionando qué pasa con los que votaron por RM por Ricardo Martinelli o con los que están votando por José Raúl Molino mira yo entiendo que ese módulo está comenzando por el 5 de abril entendía yo que empezaban o podían ya empezar a emitir sus votos siendo que solamente se iban a abrir el 5 de mayo al momento del escrutinio esa es toda una logística preparada que tiene el tribunal y está bien afinada pero definitivamente que allí lanzas una situación que evidentemente fíjate afecta también qué pasa con la persona entonces tendrán los magistrados que escribir si el 5 que ya debió estar en la plataforma la forma de votar los candidatos por quien votar se entenderá que quien votó por el señor RM votará entonces se considerarán votos para su en este caso postulado suplente el señor José Raúl Molino y aún te voy a decir más Fernando que se me escapaba mira el código electoral sabemos que cada 5 años es realizado por una comisión nacional de reformas electorales sabemos que ellos establecen cada vez después de una elección en base a la experiencia articulan discuten y finalmente consideran un anteproyecto que después va a la asamblea y allá sufre modificación bien el punto es este antes y sería lo saludable en vez de buscar esas fórmulas de hacer tantas primarias para un cargo para otro para las internas eso se va a recursos eso se va a tiempo eso se va a esfuerzo nosotros tenemos tiempo de campaña desde hace el 2022 si no me engaño date cuenta para que veas postularse al interno de un partido para luego quedar en esta situación es un tanto engañoso por otro lado Fernando que es el punto que iba si el código electoral hubiese dispuesto y la reglamentación del tribunal la hubiese seguido de que para postularte a presidente e ir a unas primarias que ese es el otro punto de la demanda que el señor José Raúl Munino no fue electo por primaria pues vamos Fernando no fue electo en primaria simplemente porque la ley permitía que después era que el candidato presidencial designada al suplente y este a su vez era ratificado por los directorios nacionales de los partidos en alianza ¿a qué voy con esto? si el señor José Raúl Munino como fórmula tal se hubiera presentado en las internas del partido alianza perdón realizando metas en la nómina completa principal y suplente alguien yo si te diría entonces todos van juntos ya él fue electo porque también fue electo el candidato principal ¿me explico? sí entonces querer a estas alturas desconocer lo que por ley fue lo que se introdujo como 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 fórmula distinta en el sentido de que después era que se podían postular a los suplentes no hayo asidero para esa interpretación tan tan descabellada a estas alturas porque reitero Fernando quedan 52 días para las elecciones y aun cuando parezca mucho el tiempo no lo es no lo es bueno la pregunta es ¿debe la corte admitir semejante la corte suprema este galimatía sí la corte suprema tendrá en estos momentos realmente no sé no tengo como te indico la demanda pero tendrá que ponderar el daño que va a causar la cantidad de personas ciudadanos idóneos en firme que están gastando ya en sus campañas para que después no vengan a decir que no van a ser electos porque al momento de quitar al candidato presidencial sencillamente esto ya la campaña como que sufre un bajón claro yo lo digo muy objetivamente Fernando creo que a la democracia eso no le hace bien las reglas tienen que estar puestas antes con antelación conocidas y sobre todo con una docencia de parte del tribunal electoral aquí hay muchas aristas Fernando que se van a introducir el día de las elecciones como es el TER a los diferentes cargos de elección popular no tan solo a presidentes existe un manual de ese TER yo no sé si las campañas habrán visto visualizado y digerido lo que eso conlleva porque va a haber un oficial de TER en las mesas al momento de o sea vamos a hacernos otras preguntas de qué son las reglas y cómo son las reglas para poder defender tu voto claro es el punto que deberíamos estar inmersos en estos momentos y qué pasa por ejemplo es decir estamos abriendo la puerta para que sea la corte suprema y no el tribunal electoral quien decida quién va a ser el próximo presidente de Panamá eso es peligroso Fernando eso es peligroso gracias por decirlo de esta manera y más una corte donde faltan tantos diplomas entre los miembros porque es que es que mira yo insisto el tribunal electoral mismo declara en su acuerdo que es algo inédito lo que ellos han tenido que hacer y te acordarás aún más Fernando que antes de que esta sentencia de la jueza de la del juzgado segundo liquidador de causas penales llegar al tribunal con la indicación de que estaba ejecutoriada la resolución tú viste que los propios magistrados sacaron comunicados y hicieron entrevistas indicando que al final del día la competencia para saber y conocer de las inhabilitaciones de candidaturas eran los clavos administrativos electorales tú recuerdas eso que sucedió al momento de llegar la resolución y al momento de ponerse ellos me imagino me imagino a leer a a a a a el contenido de esa de esa resolución decidieron finalmente decir no nosotros aprendemos este tipo de de asuntos ¿por qué? porque de lo contrario Fernando siendo que fueran hipotéticamente porque ya la interpretación de los magistrados está clara los juzgados administrativos conocerán de los procesos de inhabilitación de candidaturas salvo que se refieran a otras causas de inhabilitación dictadas por jueces competentes estando en firme la postulación para los efectos del tribunal electoral hay una noticia de última hora de la corte porque la corte dice admitió la demanda de constitucionalidad interpuesta contra la resolución del tribunal electoral que designó José Raúl Molino como candidato presidencial a los partidos realizando metas y alianzas la demanda que tiene como ponente al magistrado Olmedo de Rocha fue enviada al procurador general de la nación Javier Caraballo para que emita una opinión sobre la decisión adoptada por el tribunal electoral que permita a Molino correr como candidato a las elecciones del año 2024 esta demanda presentada por la abogada Carisma Etienne Caramañites contra el acuerdo del pleno 11-1 del tribunal electoral del 4 de marzo en el que se inhabilita Martinelli para postularse al cargo de presidente y diputado tras haber sido condenado por delitos ¿es el trámite normal? Ese es el trámite Fernando fíjate no hice relación al tema pero ayer casi a las 11 de la noche leí eso en una de las redes de un periódico de la localidad yo te digo la verdad hasta que no sea oficial por parte de la misma corte definitivamente de los abogados que intervendrán en el tema no quisiera lanzar una una certeza de que eso sea así porque como te insisto aún la sentencia aún el acuerdo del pleno que resuelve la reconsideración presentada por el licenciado Alejandro Pérez no están firmes al día de la presentación entonces no comprendo cómo estas formalidades que exigen un recurso de inconstitucionalidad podrán darse con mayor claridad en una demanda que aún no es tan firme eso por un lado y por el otro como te indico si es admitida los magistrados habrán de saber y contar que el calendario electoral está bien estrecho para el procedimiento que se debe hacer y al final de cuentas salir que lo que dijo el tribunal era lo correcto o lo que dijo el tribunal no es lo correcto eso va a despertar mucha inquietud que es necesaria en estos momentos parece que alguien está dispuesto a jugar con candela y encima pues echarle gasolina a este fuego es preocupante es delicado y de verdad que Panamá no merece eso nosotros no merecemos eso no debe pronunciarse el tribunal electoral pues marcando una especie de cortayama referente a esta situación fíjate que creo no lo vaya a hacer el tribunal mirá ya hablé ya dije ya consideré ya expuse las razones por las que voy a dejar correr al señor Pulino inclusive te digo más ese acuerdo del pleno abordó temas constitucionales como aquel de que el candidato presidencial debía ser en nómina completa y el tema de que el vicepresidente no el vicepresidente de la de la fórmula no era cualquier suplente era una persona que en la constitución tenía atribuciones específicas hombre pero la propia constitución también te establece la situación posible de que se ausenten presidente y vicepresidente por 90 días allí está la posibilidad de designar a un ministro o sea esto tiene lo que es el juego de palabras o el juego de la intención que es lo peligroso en estos momentos y que no del derecho es lo peligroso bueno esa es la opinión de Seila Peñalba como les dije una autoridad en materia electoral funcionaria secretaria general del tribunal electoral por muchos años bueno era lo que teníamos que contarles hoy domingo les recuerdo las decenas la del 5 8 6 y 3 hoy la la lotería será en la feria de David usted podrá pues también escuchar este programa por KW continente todos que pasen un feliz domingo nos vemos mañana desde las 6 en punto de la mañana en la edición matutina de Next Noticias